Música 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 Hola Que la Oye, oye, ¿no te pueden andar vestido igual que yo? ¿Qué? No pueden andar vestido. No, no, no. ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, 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 no Flavio Flavio Tienen lag Huevo Flavio, habla muy fuerte A mi si me escucha? Hola Hola 10 minutos Flavio Flavio, la escucho mucho en el pasito Ah pues, por mientras en este momento va a ser de trollear Que grita Está a prueba ahorita la campeadora ¡Lol! Chali ¡Lol! Pobre pollo ¿Por qué esto está rayado? Igual que tú No se puede ver tanto a nadie Por la golpe de Ale eurs Jejeje ¿Qué? ays ¡Lol! ¿Quién te está pegando? ¡Lol! ¡Ya se va! ¡Rol! ¡Agrex! ¡Agrex! Ahí están todos dormidos. ¡Mejor mañana! ¡Mejor mañana! ¡Mejor mañana! ¡Ahorita nomás estoy probando la captadora! ¡Muy en todos a la casa de Aleph! ¡Muy! Ok, no. ¿Dónde me voy? ¡Lol! 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 ¡Lol!